Como Anderson Chávez, de 25 años de edad, fue identificado el hombre que fue víctima de un nuevo atentado sincarial registrado en el barrio 20 de enero, exactamente en las canchas de Tejo, conocidas como Don de Alirio. El hecho quedó registrado en este video de Cámara de Seguridad, en donde se observa a la víctima de este atentado departiendo con otras personas en este establecimiento, cuando llega este hombre de camisa negra y dispara en repetidas ocasiones contra su integridad mientras Anderson huye. Quienes estaban en el sitio al ver la situación salieron despavoridos buscando refugio con el fin de proteger su vida, mientras los delincuentes también se apartaban del lugar. Según información de testigos, Anderson Chávez y una persona más resultaron heridos y fueron remitidos a centros asistenciales para recibir una atención médica oportuna. Sobre este nuevo hecho violento se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.